Se acabó tu show mamacita ¿Qué pensaste tú? Que tus palabras curarían mi dolor No, todo acabó Te digo adiós, no creo en tu falso amor Creí que eras fiel Y tu mentira muy pronto se descubrió Yo no puedo amar A una máscara con cara de mujer Que buena actriz, protagonizas la historia De la mujer talentosa Que todos quieren tener Pero al final se descubre tu artimaña Otro capítulo acaba Y tu show se terminó Brandon Jiménez Y como un tonto me entregué sin condición Dejó, deja todo así Y bórrame de tus contactos por favor Ya tienes otro amor Que buena actriz, pero se acabó Que buena actriz, protagonizas la historia De la mujer talentosa De la mujer talentosa Que todos quieren tener Pero al final se descubrir Pero al final se descubre tu artimaña Otro capítulo acaba Y tu show se terminó Adiós 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 Adiós